Buenas tardes. Yo voy a ser el primer expositor porque me quiero referir a el proceso que ha llevado a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Con respecto a qué relación tiene este proceso con México en temas tan importantes como migración o comercio, tratado de libre comercio, se va a referir aquí Sergio Romero. Empezando con mi exposición, yo le puse los 100 días de Donald Trump, dos puntos, amenaza neofascista, reganismo neoliberal y aventuras militaristas. Bueno, comienzo diciendo, los medios convencionales de información expresaron su sorpresa ante el inesperado triunfo electoral de Donald Trump. En realidad, estos medios, más que informar con cierta ecuanimidad, hicieron campaña en favor de Hillary Clinton, la candidata demócrata bien vista por las grandes corporaciones financieras de Wall Street. Pero el triunfo de Trump no fue un inesperado rayo en un cielo sereno. Ha sido la versión norteamericana del rechazo a las consecuencias negativas de la globalización neoliberal. Rechazo que tiene expresiones por la izquierda, como es el caso de Podemos en España o el caso de Francia Insumisa, el partido de Melenchón, con reciente peso en las elecciones francesas. Pero las reacciones por la derecha han sido las que han arrastrado más gente y peso político, por más que lo lamentemos. Ese es el caso del Frente Nacional Francés, con su líder Marine Le Pen, lo que ha ocurrido en otros países europeos, como Austria o Hungría, Polonia, Holanda. La prolongación de la crisis económica estallada en el 2008 en Wall Street ha acentuado la polarización de la riqueza. Las rupturas del tejido social y la desocupación laboral. Cambios negativos para las mayorías que descreen de los políticos y de sus partidos convencionales. Estos procesos destructivos no sólo se observan en América Latina, sino también en Europa y en Estados Unidos. Ante la perspectiva de más de lo mismo que ofrecía Hillary Clinton, los sectores populares empresariales golpeados por la crisis social y la competencia china, la campaña demagógica de Donald Trump, un outsider del Partido Republicano, pero no de la élite del dinero, tuvo amplia recepción y ganó aún en tradicionales estados industriales. Hoy en decadencia y ante sólidos bastiones del Partido Demócrata. Quiero hacer una aclaración. En los votos populares, en realidad Trump perdió por casi 3 millones de votos. Pero como la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, en el colegio electoral consiguió el número de apoyos que necesitaba para llegar a la presidencia. En la campaña del candidato republicano y en sus primeras semanas de gobierno hay contenidos racistas y misóginos negadores del cambio climático y propiciadores de un nacionalismo peculiar y las numerosas afirmaciones controvertidas del postulante y luego presidente perfilaban en su momento, insisto, durante la campaña y las primeras semanas de gobierno una serie de ideas y propuestas de clara orientación ultraderechista y autoritaria. La defensa demagógica de los trabajadores y la producción interna, la crítica al libre comercio y la prometida reconstrucción de la hegemonía industrial de los Estados Unidos mostraban una serie de llamativas coincidencias con la experiencia de Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo alemán en los años 30 del siglo pasado. Esta amenaza neofascista, acaudillada, como sabemos, por el señor Trump coincidía con el hitlerismo en los siguientes puntos. En primer lugar, el racismo. Hitler, desde el comienzo de su carrera política, habló de una raza superior, los arios germánicos, un invento ideológico completo, desde luego. Pero Trump tiene su particular concepción de que el pueblo norteamericano es el pueblo elegido, el pueblo tocado por la gracia divina para llevar la antorcha de la libertad a todos los rincones del mundo. Así dice una placa que está al pie de la estatua de la libertad en la bahía de Nueva York. Y Trump ha utilizado, digamos, esa corriente de vieja identificación de la política norteamericana, la excepcionalidad norteamericana. Ahora, si hay una raza superior o un pueblo elegido, tiene que haber pueblos no elegidos y razas inferiores. Para Hitler la cosa era muy clara. Eran los judíos y los eslavos. Para Trump el papel de los judíos lo cumplen los migrantes mexicanos y los migrantes de los países musulmanes. Esos son los enemigos principales y no cabe duda después de las cosas que ha dicho con respecto a los migrantes mexicanos. No digamos los musulmanes que para él son toda una bola de posibles terroristas. Pero por otro lado, en el discurso de Trump hay dos tipos de países que explotan a los Estados Unidos. El primero de ellos, los integrantes del primer grupo, realizan una peculiar explotación militar. Es decir, los países que integran la OTAN en Europa y el Japón aportan, según la opinión del señor, muy poco dinero para mantener la defensa común. Es decir, él sostiene que esos países están resguardados por el palagua nuclear norteamericano y lo que contribuyen es muy poco. Pero por otro lado, hay otro grupo de países que explotan, entre comillas, a los Estados Unidos. Esos países son los que tienen superávit en intercambio comercial con el país del norte. En primer lugar, China. En segundo lugar, Japón. En tercer lugar, México. Y en cuarto lugar, Alemania. Es decir, que según el discurso demagógico del señor, hay dos formas de explotación de los Estados Unidos, la militar y la comercial. Por otro lado, durante la campaña electoral, habría que comparar con el caso alemán y ver que Hitler se apañó para lograr apoyos muy diversos dentro de la Alemania de su época. Por ejemplo, el campesinado en crisis, los grandes industriales y prometió cambios. Por ejemplo, desplazar a la aristocracia prusiana del control de las Wehrmacht, de las fuerzas armadas alemanas. Ahora, Trump, a su vez, criticó a Wall Street durante la campaña. Es más, habló de la banca de inversión mayor de Wall Street, que es Goldman and Sachs, como una banca explotadora de los trabajadores norteamericanos. Bueno, además, manejó una especie de revival, de volcarse al pasado buscando un periodo excepcional que él procuraba reconstruir, que es en realidad los 30 años que van de 1945 a 1975, en que los Estados Unidos, sobre el conjunto del mundo capitalista, ejerció una notable hegemonía política, económica y militar. Es decir, a la búsqueda del buen tiempo viejo. ¿Qué buscan, qué buscó Hitler con su prédica, que lo llevó de manera legal al poder, como ha ocurrido con Trump? ¿Y qué es lo que busca Trump? Lo que buscó Hitler fue la autarquía económica de Alemania. Sostenía que un país que depende de materias primas importadas, es un país que no tiene plena independencia para actuar. El caso de Trump, con su famosa consegna de América I, insistió en que había que recostar la economía sobre el mercado interno. Bueno, ahora, ¿de qué carácter es el nacionalismo que exhibieron, por un lado, Hitler y por otro lado, Trump? Es un nacionalismo de gran potencia. Es más, eso se expresa en las consignas que levantaron los fascistas alemanes. Por ejemplo, enfatizaron mucho en el himno alemán, que comenzaba diciendo, Alemania, Alemania sobre todo. Alemania sobre todo el mundo. Bueno, como ven ustedes, las fantasías imperialistas no son un monopolio de los gringos. Han tenido otros usuarios ese tipo de ideas. En el caso de Trump, la cosa es muy clara. América first, América primero. Ahora, ¿cómo lograr esos objetivos? Considerando que la Alemania de 1933-34 estaba en plena crisis y la economía norteamericana, al llegar, al hacer campaña Trump, no estaba para nada tan mal como él la pintaba, pero él pintaba una situación, digamos, de crisis apocalíptica. Tanto Hitler como Trump han elegido dos caminos. Uno, grandes obras públicas, grandes obras de infraestructura. Hitler se hizo famoso por sus supercarreteras. Trump afirmó que iba a invertir un billón de dólares, es decir, un millón de millones de dólares, en reconstruir la infraestructura interna de los Estados Unidos. Hitler, además, se lanzó al rearme decidido, es decir, un apoyo a las industrias de base de la Alemania de la época. La química pesada, la industria del acero, todas las industrias que contribuyen, digamos, a un rearme basado en las tropas mecanizadas y en la aviación de asalto. Ahora, Trump ha aumentado notoriamente el presupuesto militar. ¿Para qué? Lo ha dicho, para ganar nuevas guerras. Es más, lo que quiere ya no son más tanques o más aviones, sino actualizar el arsenal atómico. Bueno, todo eso sin duda que es muy, muy inquietante. Ahora, ¿qué buscan por esos métodos? En el caso de Hitler, la cosa era muy clara. La hegemonía económica y política sobre toda Europa. Y la construcción de un imperio colonial en el este de Europa. Es decir, subordinar mediante el terror lo que consideraba las razas inferiores. Es decir, los eslavos, léase, rusos, ucranianos, polacos, para construir allí un imperio colonial, donde los colonizadores que iban a explotar esa mano de una esclava iban a ser los arios alemanes. Ese era el proyecto, que hoy día nos puede parecer totalmente delirante, pero que en aquella época el fascismo alemán se lo tomó muy en serio. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Trump? La cosa varía, porque él habla de reconstruir la economía de Estados Unidos con apoyo a industrias que ya están resultando cada vez más obsoletas para un país del nivel de desarrollo de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, habla de actualizar el arsenal atómico para ganar nuevas guerras. En fin, es una tendencia y la otra la que encontramos en los discursos de este señor. ¿Qué cosa logrará? ¿Qué prioridades impondrá? Eso lo veremos más adelante. En realidad, es muy poco el tiempo de ejercicio del poder que tiene. Ahora, ¿por qué medios lograr estas postulaciones hegemónicas? Hitler buscó premeditadamente la guerra. Hitler es el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial. No es una cuestión de decisión personal. Hay grandes hombres que inciden en la historia. Hitler quizás es el más grande y el más siniestro. Racista, genocida. Sino que representaban las tendencias expansionistas del gran capital concentrado alemán. El caso de Trump se meterá en guerras mayores hasta ahora, viendo que caía en su popularidad. Lanzó algunos ataques bravucones sobre Siria, sobre Afganistán. Quiere apretar a Irán, a Corea del Norte. Pero en realidad son golpes más bien publicitarios. Porque el ataque a Siria fue 59 tomahot sobre una base aérea. La bomba, la gran bomba que echó sobre una región de Afganistán, no modifica para nada la relación de fuerza crecientemente desfavorable para el régimen de Kabul y para las tropas occidentales que lo apoyan en Afganistán. Son un poco bravuconadas para ganar un espacio de aceptación, de consenso interno. Es tradición en Estados Unidos que cuando el país se mete en guerra, la sociedad política se unifica detrás del presidente. Bueno, el problema es que estos juegos pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, los analistas comparan dos momentos de la Guerra Fría, 1962, la crisis de los cohetes cubanos, y 1983, cuando la retórica incendiaria de Donald Reagan y grandes maniobras de la OTAN en Europa hicieron temer a la burocracia gobernante de la Unión Soviética que se estaba en las puertas de una guerra mundial, de una guerra nuclear. Es más, hay analistas que dicen que este juego en Corea del Norte que implica a las dos Coreas, a Estados Unidos, a Japón, a Rusia, a China, puede comenzar como una guerra localizada e ir cobrando entidad, envergadura, y vaya a saber cómo termina. La experiencia del siglo XX es muy clara. Las grandes guerras se saben en el momento que comienzan. Cuándo terminan y cómo terminan es una cosa totalmente opuesta a los cálculos de los estados mayores de las potencias que se meten en las guerras. Ahora, concluyendo, el señor Trump se ha encontrado con limitaciones en el manejo del aparato político norteamericano que han significado frenos y derrotas muy notorias. Teniendo mayoría en el legislativo norteamericano, no pudo imponer una derogación del Obamacare. Ha sido una derrota muy grande porque era la primera gran jugada con el seguimiento del poder legislativo, pero no pudo obtener ni siquiera todos los votos del Partido Republicano. Por otro lado, su política anti-inmigrante ha sido frenada por jueces federales. Que esto puede llamar un poco la atención en países latinoamericanos como los nuestros, donde el poder ejecutivo en general se impone abrumadoramente sobre el legislativo y sobre el judicial. Pero en los Estados Unidos la cosa no es enteramente así. Y en realidad, este señor ha sufrido varias derrotas en el legislativo y en el judicial. Ahora, lo que ocurre es que algunas obsesiones del señor tienen visos de no realización. Por ejemplo, el famoso muro, por el cual, que fue una de las banderas en la campaña electoral, en la campaña electoral, es algo que no se va a poder realizar, porque para sacar adelante el proyecto de presupuesto que ha presentado al legislativo, tanto los republicanos como los demócratas han llegado a un acuerdo que no hay dinero para el muro. Ahora, Hitler, allá en los años 30, no se encontró con este tipo de dificultades, por la sencilla razón de que impuso una dictadora de partido único que se encargó rápidamente de meter en campos de concentración o de asesinar a los líderes opositores, a judíos, sindicalistas, socialistas, comunistas. Esos métodos terroristas extremos no lo permite la situación norteamericana. En realidad, el viejo liberalismo democrático norteamericano hoy está casi vaciado de contenido. En realidad, el sistema político norteamericano no es la democracia que ellos pregonan. En realidad, es una plutocracia cada vez más controladora y militarizada. Es decir, el poder cada vez más duro del 1% que controla el grueso de la riqueza nacional. Ahora, tiene el señor, y voy terminando, una serie de proyectos que enfocan con toda claridad lo que hizo Donald Reagan cuando llegó al poder en 1981 e inició la contrarrevolución neoliberal, que en esa década iba a golpear tan duramente a todos los países de América Latina. ¿Cuáles son esas medidas? Desregular la industria de la energía, es decir, la industria que produce mayor contaminación. Es decir, dos medidas que no nos pueden llegar a otra cosa más temprano que tarde que al desastre ecológico y al desastre económico. Por otro lado, ha presentado un proyecto de presupuesto que privilegia el gasto militar, el gasto de seguridad y recorta lo que es apoyo a la ciencia, apoyo a la educación pública, apoyo a la investigación científica y a la investigación y a la prevención ambiental. Es decir, que lo que apuntaba a ser una auténtica amenaza neofascista está girando hacia un planteo regañano neoliberal clarísimo. Por otro lado, se complementa esta apreciación referida al presupuesto con el equipo que ha formado. El equipo es fundamentalmente de ex ejecutivo de las grandes corporaciones financieras, los grandes bancos de Wall Street, en especial del mayor banco de inversión de Wall Street, que es Goldman Sachs, que era el banco que él había criticado durante la campaña electoral. Por otro lado, el jefe de la diplomacia del Departamento de Estado es un petrolero tejano que era el líder de la mayor empresa petrolera de los Estados Unidos, la ExxonMobil. Y para completar el cuadro, en las cuestiones de seguridad y en las cuestiones militares, ha recurrido a una serie de generales con fama de ser inteligentes y los más duros del elenco del Pentágono. Es decir, lograr, como anunciaba Steve Bannon, el estratega jefe en la campaña electoral y en las primeras semanas de gobierno, la revolución leninista, porque Bannon dice ser un admirador de Lenin en cuanto Lenin destruyó el Estado zarista y construyó o contribuyó a construir otra forma de poder. Él insistía que había que liquidar el establishment político-administrativo de Washington. Ahora, este señor ha sido paulatinamente apartado porque el régimen, y concluyo, el régimen del señor Trump, el gobierno del señor Trump, es cada vez más parecido a lo que fue la experiencia inicial del neoliberalismo puro y duro en los años 80 bajo el liderazgo de Ronald Reagan. Ahora, ¿cuál es el futuro? Bueno, yo soy un modesto analista, no tengo la bola de cristal. Esto es un proceso que recién comienza. Es un proceso particularmente inquietante, sin querer sembrar aquí una interpretación terrorista. digo, particularmente inquietante, porque a la cabeza está un señor cuya imprevisibilidad es el rasgo más característico de su accionar político. Y eso es muy peligroso para el resto del mundo, aún para la édite norteamericana, que tiene dos métodos para desprenderse de un presidente poco confiable, según los intereses de los grupos decisivos de poder. El primer método es el que le aplicaron a John Fitcher al Kennedy en Dallas en noviembre de 1963. Un loquito suelto, como en Lomas Taurinas, vaya la comparación, que se encarga del magnicidio. Bueno, otro método es el que le aplicaron a Richard Nixon, presidente republicano, pero que estaba empeñado en llevar adelante una presidencia imperial. Las grandes decisiones las tomaba él con, a lo sumo, el consejo de su jefe de seguridad nacional, que era Henry Kissinger. Resultaba muy ríspido para los grupos decisivos de poder este manejo. Y entonces aprovecharon lo de Watergate, una de las tantas trampas que había sembrado en su carrera política el señor Richard Nixon, conocido por lo sucio y lo tramposo de su juego político, y entonces lo apretaron y finalmente lo destituyeron. Una destitución que venía muy bien porque la pudieron vender como ponerle límites a un presidente que se había extralimitado. Una forma de, digamos, lograr restaurar el consenso en torno a las instituciones políticas. Pero hay otra vía que ha insinuado este señor, que es que el manejo de la presidencia en Estados Unidos ha resultado mucho más difícil de lo que él suponía. Una declaración que si uno la escuchara en boca de Carlos Saúl Menem o de Vicente Fox, diría, bueno, estos países nuestros aguantan cualquier bufón. El problema es que es el presidente de los Estados Unidos y tiene en sus manos el mayor poder nuclear y militar del mundo. Ese es el problema. Es más, por ahí ha dicho que en la entrevista que tuvieron en Florida con el presidente chino, el presidente chino, que es un cuadro de la burocracia china de primerísimo nivel, no por casualidad llegó allí, le explicó lo difícil que era convencer al liderazgo de Corea del Norte para que frenara su presunta carrera armamentista, que en realidad, más que una amenaza mundial como la venda y la propaganda de Washington es un prepararse para defenderse ante la posibilidad de que Estados Unidos le quiera aplicar a Corea del Norte el método que le aplicó a Irak, mejor dicho, que aplicó en Afganistán, que aplicó en Irak y que aplicó en Siria. Desintegrar los países, asesinar a los líderes y repartirse las riquezas naturales, en especial el petróleo. Es decir, un señor que declara de que recibió la elección del presidente chino, bueno, es para que a uno se le pongan los pelos de punta. Es decir, existe otra posibilidad de desprenderse de este señor, que se canse y que termine presentando su renuncia, lo cual sería, digamos, recibido por un verdadero aluvión de tranquilidad, digamos, y de alegría en todo el mundo. Este señor no es simpático en ningún sentido y es profundamente imprevisible. Bueno, concluyo acá. Gracias.